Grupo Cero Televisión No estamos exactamente en ningún sitio Viernes más con todos vosotros de nuevo en estos talleres de psicoanálisis en tiempo de pandemia Que son tan importantes y tan enriquecedores Son como una bocalada de fresco entre tanto virus y tanta angustia, tanto miedo y tanta desesperación Tanta depresión que hoy vamos a hablar de este tema porque ayer las noticias decían El 80% de la población española está deprimida, angustiada y padece miedos Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en esta situación, bueno, también habría que pensar si no era antes así Antes de la pandemia ya había un alto porcentaje de la población muy descuidada psíquicamente hablando Porque, por supuesto, el psiquismo en nuestra mente requiere un cuidado, requiere un amor Dedicarle un tiempo, dedicarle, ¿no? Que tener esa dedicación especial con lo que somos nosotros Que no solamente somos máquinas o somos un cuerpo haciendo sus cosas, ¿no? También tenemos nuestra alma, ¿no? Y la alma hay que cuidarla y hay que protegerla de ciertos impactos interiores o exteriores Que vienen a desequilibrarla a veces, ¿no? Y además alimentarla porque Virginia no me extraña nada que la gente esté tan deprimida Sí, está escuchando constantemente a los medios de comunicación y a nuestros queridos llamados políticos Que no se ponen de acuerdo en nada, que parecen adolescentes en el recreo Peleando porque quién quiere más a quién y quién me gusta a mí y si me querrá o no me querrá Es que es tan, tan espectacular el ridículo que estamos haciendo a nivel mundial Que es que es algo que deberíamos reflexionar sobre eso, ¿no? Porque realmente tendría que primar, en este caso, la salud pública El bien sanitario de la población, ¿no? Están tomando medidas político-económicas pero no político-sanitarias Entonces, nosotras que creemos en el ser humano y que confiamos en cada uno de ustedes Pues queremos trabajar para esa política sanitaria que nos va a hacer encontrarnos mejor Sentirnos mejor Descartar, ¿no? De nuestro psiquismo todo aquello que nos perturba Que nos viene a molestar, ¿no? Que ya tenemos suficiente con nosotros mismos Que nosotros mismos ya nos molestamos un montón, ¿no? Entonces, por supuesto, aconsejar a todos aquellos que nos están viendo Que lean, que se nutran culturalmente, que pinten Que abandonen los medios de comunicación de masas, ¿no? Que hay otros medios de comunicación que son más selectivos Que sí que nos acercan noticias que pueden ayudarnos a estar mejor, ¿no? Pero que los medios de comunicación de masas, de la televisión, los periódicos Trabajan para el sensacionalismo, ¿no? No trabajan para apoyar, acompañar a todos aquellos humanos Que estamos viviendo este drama Que realmente es una cosa que nos ha impactado mucho A todos En realidad no se sabe muy bien para quién trabajan, ¿no? Para la enfermedad Trabajan para la enfermedad Trabajan para la depresión Trabajan para la angustia Cuando la salud requiere También requiere un trabajo, pero diferente, ¿no? Como decíamos Porque qué diferentes serían los medios Si estuvieran difundiendo Pues eso, talleres para encontrarse bien En estos momentos tan difíciles Porque la pandemia está ahí Es un hecho, es una realidad El virus existe, ¿no? Y ayer decía el Papa O hace unos días, ¿no? Que el sistema Que el capitalismo O sea, que habría que trabajar Por un capitalismo Que tenga en el centro de la cuestión Al ser humano, ¿no? Claro, qué diferente sería Si pusiéramos a trabajar todo el sistema Para el ser humano Para su bienestar Para su salud Para... Como pretendemos hacer Nosotros en la televisión Grupo Cero Y nosotras con nuestros dos talleres, ¿no? Es decir, colaborar para eso Poniendo en el centro de la cuestión Al ser humano Y su psiquismo Que somos... La economía libidinal La economía libidinal La economía psíquica Que... Política Claro, que tenemos en cuenta Lo político-económico Por supuesto Porque sobre determinar Más sistema social Pero vamos a centrarnos también En la economía psíquica Y vamos a hacer nuestra propia política Porque cada uno puede hacer política cotidiana ¿No? Desde su día a día Y como decías Claro, si tenemos... Tenemos... Si nos bombardean con toda esa información Y uno se queda rumiando ¿No? Se queda con toda esa información hacia adentro Acosándose a sí mismo ¿No? Maltratándose Maltratando al otro ¿Cómo? Que lo hacemos Claro Que pasa Que estamos sin darnos cuenta Creyéndonos Porque hacemos una lectura ingenua De los medios de comunicación Claro, claro Nos quedamos con los datos Si tú te pones a ver datos Todos los datos que te tiran por la televisión Y solamente entra eso en tu alma En tu aparato psíquico Pues al final de eso se alimenta Y en fin no lo crees Claro, ¿por qué? No digo que no haya que creerse los datos O sea, que no digo... Pero hay que ver qué mirada o desde qué enfoque Están leídos esos datos ¿No? Porque a veces una leve modificación en el enfoque Te hace ver la realidad de otra manera ¿No? Claro, porque efectivamente los datos son reales Pero como tú decías Es la herramienta desde la que tú estás leyendo El instrumento con el que lees es... ¿No? Que nosotros... Claro, si lo lees con el instrumento psicoanalítico Con la poesía Ya es otra... Ya puedes hacer otra cosa La realidad va a seguir siendo la misma Pero tú eres diferente ¿No? Puedes... De manera distinta en el mundo Frente a esa realidad Y bueno Efectivamente está ahí Pero tu realidad es otra ¿No? Claro, porque no es lo mismo decir Que se infectan 500 de cada 100.000 Que decir que el porcentaje es un 0,50% Digo, no es lo mismo ¿No? Que no corresponde el uno con el otro Pero quiero decir que la realidad También es lo que se dice de ella Entonces vamos construyendo una realidad Donde hay drama Hay... Bueno, un montón de muertos Que los está viendo Porque aunque haya un muerto Ya es un montón ¿Vale? ¿No? Que los está viendo Pero que realmente También hay que ir construyendo Las realidades de otro lugar Porque al final Sin darnos cuenta Alimentamos lo social ¿No? Vamos construyendo lo social Desde cada uno de nosotros Vosotros fijaros ¿No? Os reunís con tres personas Que no se pueden más de seis ¿Eh? Os reunís con tres personas Y empezáis a hablar De una manera Constructiva Generando bienestar Generando buen rollo Y eso La velada va a ser una Que si empezamos a decir No, porque fíjate Cuántos muertos Pues mira Mi vecina Pues muero No sé qué Que también forma parte De la realidad Pero también se puede maquillar De otra manera ¿No? Podemos trabajar Para crear la realidad ¿No? Está en nuestra mano No sé si entiendes Lo que digo ¿No? Que el ser humano Tiene la capacidad De con sus propias manos Modificar la realidad Sí, pero para eso Tiene que ser un ser humano sano Porque si está enfermo Claro Todo lo que toca Con sus manos Todo lo que toca Con su palabra Lo acaba enfermando también ¿No? Como le sucede al melancólico La melancolía Es una enfermedad Muy grave Que te puede llevar Hasta la muerte ¿No? Digo que la melancolía Es gravísima Pero claro En este momento Dice el 80% De la población Está de Es incapaz El melancolía El melancólico no puede Ni trabajar Ni amar Ni porque estalla Toda su energía psíquica Puesta en su interior Rodeando a algo Con lo que se ha identificado Y además maltratándolo Hasta llegar a aniquilarlo Porque claro El melancólico lo que le pasa Es que como no puede modificar Esa realidad exterior Como la ve tan negra Como ha perdido su ideal O su utopía De cómo debe ser el mundo ¿No? Entonces dice Ah pues esto Ya no existe Pero para no renunciar A ese ideal Esa utopía Es cuando se identifica Con ella ¿No? Y la ataca ¿No? Pero dentro de sí En vez de fuera Porque claro Lo revolucionario Que sería Salir al mundo A transformar el mundo ¿No? Pero el melancólico Es como un revolucionario Reprimido ¿No? Que como no puede Con el mundo Se golpea a sí mismo Eso que le gustaría Hacer a los políticos Eso que le gustaría Hacer al propio sistema Lo hace contra sí mismo Entonces claro Son como células Que se van matando Toc, toc, toc Claro Incorpora dentro De su psiquismo Dentro de su yo Ese ideal perdido Por ejemplo Ese objeto perdido Ese objeto amoroso Que me ha abandonado Entonces Al incorporarlo Dentro del propio yo Lo sigue atacando Pero dentro de sí mismo Por eso que a veces Se infringe Autorreproches Se menosprecia ¿No? Entra en una En un discurso Totalmente Tóxico Y pesimista Y contra sí mismo ¿No? Se hace culpable Incluso De la pérdida De ese objeto De que ese objeto Lo haya abandonado ¿No? O ante esta pandemia Tan brutal ¿No? Ese ideal de vida Que uno tenía Pues también se ve Como dañado Se ve truncado ¿Cómo no va a estar La gente Con una tendencia Melancólica? ¿No? ¿Cómo no vamos a estar Un poco Unidos de vez en cuando? Pero una cosa es De vez en cuando Y un poquito Un instante Y otra cosa Es que eso Pues se eternice Se alargue en el tiempo Claro O que uno llegue a pensar Pues mejor Porque vivir así Prefiero morirme ¿No? Prefiero matarme Más que vivir En este mundo No Pero claro Pero ese no es el mundo ¿No? Es lo que queríamos decir Tampoco es exactamente Es el mundo Claro Estoy en mi mundo Claro No estoy en el mundo real Estoy en el mundo psíquico Exacto Que de ahí Detenido Anclado Encadenado ¿No? Me encadeno A ese mundo psíquico Claro Claro No estaba pensando Digo Dice claro Uno se puede llegar Puede llegar a pensar Incluso a realizar Me mato Porque no quiero un mundo así ¿No? Claro Pero también a veces Es No quiero que mis hijos Tengan un mundo así No quiero que ¿No? Es un irios altruista Que encima mata a los hijos ¿No? Mata a los hijos O pone una bomba En una estación de metro Exacto Que es que a veces Y lo que está Él está haciendo un bien ¿No? Está salvando A la humanidad De este mundo tremendo Pero es su mundo No es el mundo de la gente Claro Es un asesino Porque el melancólogo El suicida Decimos Es un asesino tímido ¿No? En vez de ir a atentar Se atenta contra sí mismo Y contra Y contra sus seres queridos Mata en él A ese objeto perdido Claro Entonces Si encima Entra en un En una depresión Y con un poco de delirio Ya ni te cuento Se puede Se puede Se puede Bueno Puede Ir Ya te digo Poner una bomba A cualquier lugar Que Lo que estamos Es que Hay muchas vías ¿Vale? Ante la realidad Uno puede tomar Múltiples posiciones Que todas Son humanas Pero no todas Son Constructivas Saludables Hay unas que son Patológicas ¿No? Claro La melancolía Requiere Un tratamiento Requiere Un tratamiento Especializado Para poder Pudarse Y muy Porque la melancolía Es una enfermedad Muy grave La depresión Es una enfermedad Muy grave Que afecta A muchas personas Estamos hablando De porcentaje Pues mira Si decíamos El 80% Es depresión Angustia y miedo Pues yo que sé Pon un 50% De la población O más Que está deprimido ¿Cómo vamos a levantar Un país Con el 50% O el 60% De la población Deprimida? Claro Porque además La realidad Tampoco ayuda mucho Cada vez Estamos viendo Más locales Cerrados Estamos viendo Que Bueno Que hay despidos Que hay más Artes Que hay Bueno Sí Que es cierto Que hay que fomentar Esa economía Política Que hay que Hacerla Dejarla fluir No detenerla Que es lo que está pasando Es como si Estuviéramos Detendiendo la libido En un órgano Dentro de Todo el sistema Entonces Hay que dejarla fluir Pero Con un orden Con ciertos límites ¿Para qué? Para que esa economía Sea Algo que beneficie A todos No solo A unos pocos Que es lo que está pasando ¿No? Digo Da la impresión De que Las medidas Que se están tomando Es para beneficiar A unos pocos ¿No? ¿No? Lo que pasa es que Es que Esa Esa Oposición que ponen Entre el cuidado De la salud Y la economía Es falsa Porque hasta que no acabe La pandemia Cuanto más alarguemos El tema de la pandemia Peor para la economía Es que Hay que cortar El tema de la pandemia Para que la economía Pueda Pueda también Resurgir Y además Yo el otro día Ayer veía Un programa De televisión Sobre China Sobre la revolución Cultural En China Y me parece Que también Este es lo que está Pasando ahora Que me parece En cierta medida Que estamos asistiendo A la caída De un De un sistema ¿No? O un cambio de paradigma De un sistema A otro Porque ya Hoy en día Quien se ha posicionado Como la primera potencia Mundial Hoy ya es China ¿No? Y China no es un comunismo Como se cree Es un capitalismo Pero que ha reservado Para el Estado El cuidado de la salud Y la educación Lo demás está todo Liberado Al capitalismo A la producción Etcétera Bueno pero decía Hubo un momento Donde Había tanta gente Bueno no había educación La educación era Para unos poquitos ¿No? Y entonces Decidieron Mao Zedong Educar a todo el mundo A toda la población Y luego hizo Una gran empresa estatal Y contrató Daba trabajo A la mayor parte De la población Y yo digo Y no será Que también Estamos cambiando De paradigma A nivel económico Porque claro Estamos asistiendo A una caída De la economía En España Bueno en España Y en el mundo entero ¿No? Muy importante Y a lo mejor Es que se está dando Ya esa transformación También a nivel político También a nivel económico A la salud Y a la educación Y a la educación Es que seríamos Ya tendríamos la vacuna ¿No? Bueno ya sé que hace Un tiempo No soy No me quiero precipitar Hace falta un tiempo De muestreo Y demás Pero que ahí Se está viendo Que el déficit Que se está viendo En España Es que está viendo Ha habido Recortes importantes En salud Y en educación Claro Claro Porque dices tú La vacuna Aunque no sea la vacuna Físicamente Es una vacuna Invertir en sanidad En tener más médicos En que los médicos Estén mejor pagados En que haya Dos mil o tres mil Enfermeros más Que están pidiendo En que los hospitales Tengan EPIs En que los hospitales Tengan Eso es una vacuna ¿No? Que cuando la gente Vaya al hospital Pueda ser atendida Porque la mayor y parte De las personas Han muerto Porque cuando llegaban Al hospital Estaba todo tan saturado Que no han podido Atender a todos Es que es así Y claro Y estos son recortes Que sufrimos Años anteriores Con otros gobiernos Que ahora por supuesto Está pagando este gobierno Porque le ha tocado ¿No? Pero que habría que volver A restituir Esa situación De que España Tenga un sistema sanitario Bueno Porque ahora mismo Está hecho una porquería ¿No? Que la educación Sea cada vez mejor Eso es lo que va a transformar A los países Las regiones El mundo La educación De las personas Su crecimiento ¿No? Un país No puede ser productivo Económicamente Con gente No educada Con gente Analfabeta Con gente Enferma No puede ser productivo Claro Y además Cuanto más dinero Y más tiempo Dediquemos a la formación Dediquemos a la salud Evidentemente La economía Va a mejorar Es que tener a gente Inteligente Culturalmente En un nivel En un nivel Aceptable Y que además Tenga buena salud Es un seguro Es un seguro Porque son trabajadores Que van a estar Bien alimentados Psíquicamente Y que van a estar Protegidos Biológicamente Es que es así Entonces Ahí la gente Va a querer trabajar También cambia el concepto De trabajo Que la gente Piensa que trabajar Es un horror Ahora la gente Con la pandemia Está valorando El trabajo Es que yo me Me parto ¿No? Ahora el trabajo Es importante Menos mal que tenemos Trabajo Y hace Siete meses Ir a trabajar Era un horror Es que Al hombre A la mujer Le pasa eso Pero porque Claro Como trabajan Y están explotados Eso no da más beneficio Más resultados Pues al final Uno como que se quema ¿No? Pero claro El trabajo es un don Como dice Menaza En una sociedad justa El trabajo es un don Claro Nosotros Proponemos también Claro Con el sistema Grupo cero Y con el grupo cero Se crea como Una micro sociedad Con justicia Porque como sembramos A nuestro alrededor Poesía Psicoanálisis Es como que uno Empieza también A trabajar Su campo Y además Es cada uno Lo tiene que hacer Nadie puede hacer El trabajo por ti Lo tienes que hacer tú Y a medida que lo vas haciendo Se ve como va creciendo Tu cosecha ¿No? Claro Entonces mi cosecha Más la tuya Más la de compañero Más la del otro compañero Más la de la compañera Tal Se va haciendo Un país Una patria Muy bonita Una patria Donde reina Cierta justicia La del trabajo La que si trabajas Vas teniendo resultados Y eso es muy bonito Y además Es posible para todos En la medida En que cada uno Vaya Pues construyendo Su propio camino Y descubriéndose Y haciendo ese trabajo Que le gusta Para hacer Para producir Transformaciones sociales ¿No? Que eso Al ser humano Le hace crecer Porque es que somos Psíquicos y sociales Al mismo tiempo Si no crecemos En lo social Tampoco llegamos A ser psíquicos Totalmente ¿No? Exacto Hay que trabajar Para incluirnos En el mundo No para excluirnos ¿Qué es lo que están haciendo? Claro A través de los medios de comunicación Y claro La exclusión Te lleva a la depresión A la depresión Y a la muerte Porque la soledad mata La soledad Es para matarte O para matar a alguien Y la soledad Y la falta De dinero De recursos económicos Bueno, no digo nada Claro Parece que eso es Fundamental Aparte, claro Uno ¿Cómo no va a perder El interés Por el mundo exterior? ¿No? Digo, que es lo que le pasa Al deprimido Uno de los factores De los síntomas Que manifiesta ¿Pierde el interés Por el mundo exterior? Claro ¿Cómo incorporas Dentro de ti? Ese pequeño mundo ¿No? Y haces Como una pantalla Que te protege De todo eso Que estás recibiendo Te aíslas Porque no te gusta El mundo exterior Es como que te decepcionaste De ese mundo exterior ¿No? Se genera una decepción Un aislamiento Luego Nos sorprenderá Después de que pase Todo esto La cantidad de gente Que se Que se va a volver Un poco asocial ¿No? Digo Es que Digo Habría que trabajar Por una sociedad civil No por un Aislamiento social En el que Todos colaboramos Y todos Aportamos Nuestro pequeño granito Porque también Hacernos creer Que no podemos aportar Nada Es un error Digo Cada uno puede aportar Desde su lugar ¿No? Aunque sea una sonrisa Aunque sea una palabra Eso ya es aportar A esta situación Pues un rayito De luz ¿No? Un rayito De amabilidad Claro Porque el aparato psíquico Tiende a economizar ¿No? Y ahí el deprimido Cuando decía Se decepciona Con el exterior Y encuentra Su manera económica De atacar al exterior Pero en el interior ¿No? Claro Entonces Siempre Tampoco se enfermo Las 24 horas del día Entonces Como tú dices Siempre hay un Un resquicio Un rescoldo De salud En uno ¿No? Entonces Tiene que tirar De ahí Y por supuesto Tomar una decisión De psicoanalizarse De tomar un tratamiento Porque es que si no Es imposible Es imposible El aparato psíquico Tiene su propia inercia Su propia fuerza Y si uno no No busca una mano A la que asirse Fuera de uno ¿No? Un profesional Que le pueda escuchar Que le pueda atender Se deja llevar Por esa Esa fuerza Centrífuga Digamos Hacia Hacia adentro Y lo subsume ¿No? Digo que es que Yo también quería hacer Como una Una aclaración Porque si es cierto Que los medios de comunicación Están bombardeando mucho Pero que también Uno Desde su Tendencia psíquica ¿No? Aprovecha eso Que está pasando En la realidad Para desarrollar Sus síntomas Claro No es que ahora Porque veamos la tele Nos vamos a volver Todos depresivos Uno aprovecha eso Que ve Y en vez de cuestionarlo Se lo cree Y lo incorpora Dentro de sí Y al final Termina dañándose A sí mismo ¿No? Pero No tiene nada que ver Con que eso No hay nada Fuera de mí Que pueda Un estado Que yo no desee Es una sobredeterminación Ya tienes una tendencia A eso Una tendencia melancólica Y entonces lo usas Así Me parecía que estábamos La angustia Está ahí en todo el mundo Pero cuando se exagera Cuando produce enfermedad Que a una situación así Pues lo facilita No solo los medios Sino la propia realidad ¿No? Que existe Que se está dando Una pandemia A nivel mundial Y que es un peligro Que está ahí Que te recuerda A tu mortalidad También Claro También parece Como una pequeña guerra ¿No? Porque Reduce los encuentros ¿No? Nos han puesto La mascarilla Que impide Hablar bien Porque se te escucha mal ¿No? Te impiden salir De tu ciudad Yo que sé Que hay cosas Que te ponen unos límites Que antes no estaban Y ahora dices ¿Y esto? ¿No? Hay ciertos límites Que hay que respetar Para nuestro bien Para nuestra salud Pero al sujeto psíquico Eso le impacta ¿No? Impacta Le toca Y le transforma ¿No? Y a veces Le transforma Para la enfermedad Y a veces Le transforma Para la creación De una nueva empresa Yo que sé Digo Sí Pero eso es más Es más escaso ¿No? Sería ese otro 20% De la población Pero claro Es más escaso ¿Por qué? Porque realmente En España No había cuidado De la salud mental Antes de De la pandemia ¿Qué hay en el sistema sanitario? Entran 100 psicólogos al año En toda España Entran con el PIR 100 psicólogos al año Quiere decirse Que es que no hay Te ibas al médico Y te daban cita Una vez cada seis meses ¿No? El psicólogo En la seguridad social Tampoco No hay cultura Para ir al psicólogo Como un médico habitual Claro Bueno y ahora ya Ni médicos Es que ahora ya No estamos hablando De los psicólogos Ahora ya ni médicos O sea Fijaos Hasta qué punto Llega el deterioro Del cuidado De la salud En el siglo XXI En un país desarrollado Estamos hablando De un país En Europa Entonces Nada Que hay que Que hay que Tomar las riendas Del cuidado De la salud personal En este momento No podemos esperar Que todo el mundo El mundo cambie Y las cosas cambien No, no Hay que empezar por uno Tomar las riendas El mundo de uno Exacto Exacto Cada mundo Y si cada mundo Va cambiando Podremos ir Transformando Algo del mundo ¿No? Del mundo exterior Claro Y además También Si vemos A alguien Con una tendencia Melancólica Pues ayudarle De alguna forma Y ya sabemos Que no se puede ayudar A nadie Pero poder acompañarle Hasta la consulta Del psicoanalista ¿No? Poder acompañarle Simbólicamente ¿No? Digo Porque también Si vemos Un familiar Digo Que a veces pasa Que de repente No se asea No se cuida Pierde el apetito No sé Se desmejora ¿No? Algo está pasando Tenemos que Poner una Luz de alarma Ahí Tenemos que saber Que eso No es normal Una persona Que era normal O que era alegre De repente Se entristece Bueno Se puede entristecer Un par de días O pelearse Un par de días Con la realidad Pero si eso Pues ya se va expandiendo En el tiempo Pues hay que ayudarle A poder No hay que ser cómplice Eso es lo que estoy diciendo Pero a veces Somos cómplices Porque no quiero decir Que haya que ayudar Porque es difícil Pero hay que señalar Pero hay que señalar En todo caso Y no ser cómplice De eso que está pasando No No identificarme Y caer Con él En la depresión ¿No? Que a veces También sucede ¿No? Que al final Lo que se desean Son deseos Y nos identificamos A ese rasgo ¿No? Al síntoma Al síntoma Y caemos Entramos en un estado depresivo Familiar ¿No? Social Como pasa ¿No? Como hemos dicho Digo Cuando hay depresión Hay inmunodepresión Digo Justamente en este momento Que lo que más nos conviene Es tener el sistema inmune Fuerte Sano ¿No? Claro ¿No? Trabaja para la normalidad Ayer vi un anuncio En la televisión Que decía Un fármaco Con vitamina C ¿No? Que decía Trabaja para la normalidad Del sistema inmune Ajá Claro Digo Que hay que trabajar Para la normalidad Del psiquismo ¿No? Tampoco Ni excesos Por un lado Ni excesos Para otro Pero normalidad Es un poco de todo Como dice Claudio ¿No? Un rasgo psicótico Un rasgo melancólico Un rasgo neurótico Un rasgo perverso ¿No? Un rasgo Sí, porque son los mismos Mecanismos Es lo que quiere decir Los mismos mecanismos psíquicos Son los que trabajan Para la enfermedad O para la salud Es como la decisión Que tú tomes Hacia donde quieras Hacia donde quieras caminar Porque en realidad Porque en realidad el aparato psíquico Está funcionando siempre Pero tú tienes que decir Mira aquí Freno Tan Si va hacia la enfermedad Freno Pongo un límite Y voy a hacer un trabajo Voy a aprender ahora A hacer un trabajo Que no lo hice nunca Bueno Voy por primera vez Al psicoanalista Todo el mundo Cuando fue por primera vez Al psicoanalista Iba nervioso O no sabía Que iba a pasar ahí A todo el mundo Le pasó La primera vez ¿No? Pero es una decisión Muy importante En la vida de una persona El rasgo De la identificación Que nos muestra la melancolía Es necesario para crecer ¿No? Digo Si no te identificas A alguien No puedes No tienes nadie Ninguna referencia Para poder Avanzar No puedes sublimar No puedes sublimar Tampoco ¿Qué es lo que le pasa Al melancólico? Porque Claro La otra Lo que decíamos De Hay un 20% De personas Que están abriendo empresas O que se están Que se están creando En este momento Son personas Que pueden sublimar Es decir Que con esa energía psíquica Hacen algo Sublime ¿No? En vez de enfermarse Hacen algo en la sociedad Que va O de lo que otros Se van a poder beneficiar Claro Esa sería Pero también ahí Interviene un poco El concepto de amor ¿No? Digo Si uno no Quiere No puede amar No puede amar No puede dar nada al otro Que es una de las cosas Que se ve dañada En el melancólico La capacidad Y la capacidad De trabajar ¿No? Digo Es como todo Un círculo El círculo No es una máquina Perfecta El ser humano Es una máquina Perfecta ¿No? Si dejamos que funcione Solo ¿No? Como tiene Con sus propios Mecanismos Y no interrumpimos Pues ahí Podemos conseguir Grandes cosas Que eso es lo importante Me hiciste pensar Ahora Claro Que ahí es donde Interviene mucho Lo social Y la sobredeterminación Político-económica Porque si Si los psiquismos Digamos ¿No? Trabajasen solos En un sistema Que favorece La salud Que piensa La salud De la población Pues entonces Sería casi Ir solos ¿No? O sea Estaría el camino Ya hecho Pero como nuestro sistema No pone en el centro De la cuestión La salud Ni la educación Ni al ser humano Si te dejas solo Si no vas de la mano De alguien Que trabaje para la salud O que te ayude A trabajar a la salud Te vas a parar A la A la mierda A la enfermedad Te vas a parar A la enfermedad Claro Es que es así A la pobreza A la miseria A la miseria O al narcotráfico O al tráfico de armas Que está proliferando ahora Todo ese mercado La prostitución infantil Todo eso Que es lo que ahora Es otra economía Es una economía B Que es la que La que mueve el dinero Yo también Estuve viendo Un reportaje Sobre la línea ¿No? La línea En Cádiz Y Y El El alcalde De la línea Lo que se dio cuenta Es que Una de las maneras De combatir El narcotráfico Era Procurando educación A la población Por supuesto Y trabajo Madre mía Digo mira Qué maravilla ¿No? Un tipo que ha sabido pensar Cómo Atacar a Claro Y fue cayendo Fue cayendo Directamente Bueno Ha caído No ha caído Porque es la entrada A toda Europa Del narcotráfico Claro Pero ¿Sabes qué pasa? Es que hay También Hay ciertos intereses Espurios ¿No? En que El sistema Económico Vaya Como va Porque Hay quien Se beneficia De esos mercados De narcotráfico De la prostitución De la droga Claro Es que mueve Mucho dinero Y hay Muchas Personas Que se benefician De eso Entonces No es casual Las cosas No pasan Casualmente ¿No? Las que son A veces Visibles No No los narcotraficantes Que también ¿No? Hay personas Del sistema En A Por decirlo De alguna manera Que se benefician De toda la economía B Claro Son representantes De esa economía B Pues también En los gobiernos En los puestos De poder Que sí Que efectivamente El mundo está Le falta un tornillo ¿No? Pero Que venga un psicoanalista Para ver si lo puede arreglar Lo puede arreglar Qué lindo que son los tangos Los tangos Son una enseñanza Ahí está la verdad En los tangos En la poesía En la literatura De los grandes De los grandes escritores ¿No? Ahí es donde tenemos Que revolcarnos Y mancharnos De todas esas palabras Y letras Que van a construir En nosotros Una salud psíquica ¿No? Aparte de Psicoanalizarnos Claramente ¿No? Digo que eso es Forma parte De la Construcción De un psiquismo sano ¿Vale? Un sujeto psíquico Porque a veces Ni somos sujetos psíquicos ¿No? Ya psicoanalizarse Es para construirte Como sujeto psíquico Y luego la poesía El tango La cultura En general Es la historia De la humanidad Te haces un humano ¿No? Ahí también Entre otros humanos Que al final Es lo que somos Claro No somos Máquinas Ni somos extraterrestres Somos humanos Entre otros humanos Exacto Nada Dedicar menos tiempo A criticar Dedicar menos tiempo A comerse la cabeza A comerse la cabeza A hacerse bajas mentales A trabajar en contra De uno mismo Y empezar Por otras vías Que hay muchas Hay muchas Y que nadie 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 Lo va a hacer Por ninguno De vosotros Exactamente Es un trabajo Que nadie puede hacer Por ti Nada Cada uno Tiene que trabajar Para su Psiquismo Para su bienestar Para su salud Nosotras Os invitamos A hacerlo Podéis contactar Con nosotras Que estaremos Encantadas De ayudaros Personalmente Para que podáis Hacer ese trabajo Claro Y la escuela También lleva Muchos años Trabajando Para la construcción De un pensamiento Psicoanalítico Porque cuando no No está En un pensamiento Científico Cultural Como es el pensamiento Grupo cero Pues está En el pensamiento De la mamá De la mamá Entonces Es mejor Entrar En otro pensamiento En otro pensamiento Que nos lleve A veces nos lleva A lugares Sin sospechados Que no podríamos Ni Ni siquiera Haber imaginado En los brazos De mamá Claro Porque es el pensamiento Ahí sí que Ahí estás en el mundo Si entras en ese Otro pensamiento Porque es el pensamiento Que aglutina Grandes pensamientos ¿No? Grandes pensamientos Que han podido En el mundo Desde Desde la época Primitiva Del ser humano Hasta la actualidad ¿No? Ahí estás en el mundo Si entras en esa cadena De pensamientos Si no Pues estás en los brazos De mamá Sigues en los brazos De mamá Y ahí no puedes crecer Porque eres ya Muy grande Y los brazos de mamá Son chiquititos Y entonces No te dejan crecer Claro Encima Lo único que haces Es meterte La teta en la boca Es decir Esperar que te den Todo el rato Recibir 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 Que la mamá Ser sanos y fuertes Plantearnos Cualquier comentario Nosotros trabajaremos Nosotros trabajaremos Nosotros trabajaremos Para contestarlos En el chat De Facebook Y bueno Si quieren contactar Con nosotros A nivel individual Que por cierto ¿Quiénes somos Virginia? ¿No? Nosotras somos Somos Magdalena Salamanca Y Virginia Valdominos Es que ya Nos creemos Mundialmente conocidas Es que luego Ponemos un nombrecito Cuando empieza el programa Y ya se ve Pero bueno Somos psicoanalistas De la escuela De psicoanálisis Grupo Cero Escuela que lleva Más de 40 años Trabajando para la salud Mental de la población Y nos encontramos En Madrid España Ubicado Pero en realidad Estamos en todo el mundo Porque gracias A las nuevas tecnologías Llegamos hasta Los rinconcitos Rinconcitos Más remotos De tu corazón Claro Digo tú Que nos estás viendo Desde México Desde Colombia Desde Tailandia Desde cualquier parte Del mundo Estamos con todos vosotros Para acercaros Este pensamiento Que es tan maravilloso Y tan enriquecedor Como es el psicoanálisis Y que además Nos ha aportado Tanto bienestar A nosotros Exacto Y a tantos millones De personas En el mundo Que no somos las únicas Que hay millones De personas Agradecidas Al psicoanálisis En el mundo Y eso Que confortable Bueno Nada Nos vemos La próxima semana Y os mandamos Un enorme Saludo Y muchos Muchos besos En este momento Tan particular Bueno Gracias a todos Hasta la próxima Vale Chao Chao empty Subtitulado tim ¡Gracias por ver! Prime Justus Fate